¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy contamos con la actualización de la aplicación Vivitel Aventuras. En actualizaciones y cambios no vemos ninguno, solamente en la integración de un nuevo planeta, un nuevo juego, para poder adquirir o ganarnos algunas mequitas de propina que nos da la aplicación, el Cui, de Vivitel Aventuras, amigos. Simplemente es conducir el vehículo presionando a los laterales, a los costados, para poder conducir el vehículo sin tropecer con los obstáculos que contamos en el camino. Es muy sencillo, puede ser uno de los juegos más divertidos que haya sacado hasta el momento, la aplicación de Vivitel Aventuras. Así de sencillo amigos, es pues este jueguito, la nueva actualización. No vemos ningún otro cambio, todo pues ya está como tal, los problemas persisten. Y bueno, sin nada más que decir amigos, nos vemos en un próximo y eventual vídeo. ¡Chau chau!